¡Suscríbete al canal! 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 attack amigos, el coming attack a ver, vamos a ver, antes de que cambiemos la de infinito, vamos a ver los saltos del Sonic Unleashed, porque no los checamos, no los vimos Unleashed Super Sonic tiene un salto, ok, como debería y el coming attack también lo debe de tener no vamos a poder subir ahí oh, así pudimos ah, me atoro venga, vamos a subir por la me estoy atorando en la pirámide, amigos, me tardo un milenio en subir, porque no tengo doble salto y el coming attack coming attack, perfecto creo que ya es momento de cambiar a infinito, amigos es el momento más indicado de cambiar al infinito, carácter select a ver, infinito, a ver, infinito donde está Sonic Forces Super Sonic, nunca lo vi, pero bueno, no hace falta que lo veamos, porque ya pasó mucho tiempo de eso oh, esperen, ah no, si, no, ya habíamos visto la animación de Sonic Obis, venga, infinito wow miren, y la animación, amigos wow los destruiré a todos wow, está bien épico amigos, miren nada más ese detalle de las wow ese detalle de las de las texturas, amigos está épico wow a ver, quiero verlo de cerca pero, pero aquí no tenemos un buen ángulo de luz ah creo que ya no tenemos un buen lugar donde lo podamos ver de cerca bien, aquí, 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 infinitamente ahí está ahí está wow jajaja wow miren esto, amigos miren esto fotito fotito épica eh se ve muy épico wow qué qué legendario se ve, amigos qué bien se ve me encanta espera no, infinit no queremos no queremos eh no, no queremos perder la luz queremos que se siga viendo iluminado porque se ve bien bonito miren la manera de correr qué precioso se ve amigos es que yo lo veo en 4k ustedes lo ven en full hd pero yo lo veo en 4k y se ve precioso, amigos se ve bien bonito ahora vamos a ver qué tal está el el homing attack si es que tiene wow amigos no tiene homing attack pero a ver esperen, 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 esperen esperen voy a volver a la ciudad ya saben que en la ciudad ahí hay más iluminación ya se nos ha hecho de noche y allá vamos a ver vamos a ver la habilidad de que tiene infinit oh se atoró se atoró ah qué pasa infinit por qué no se detiene qué está pasando ah amigos se me bugeó se me bugeó el teclado el teclado no ahí está amigos he vuelto el teclado el teclado se bugeó el teclado se había bugeado amigos vamos a volver ahora sí aquí vamos a ir a la ciudad warp lobby ajá ya estamos amigos hemos llegado pero me salgo de aquí por favor ahí está venga vamos a ver la habilidad de infinit ahora sí ya que aquí hay un poco mejor de iluminación wow a ver vamos a verlo en una mejor luz wow amigos qué bien se ve miren ese detalle miren todo ese detalle amigos se ve increíble no 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 se ve impresionante eh realmente estoy sorprendido con el resultado de este diseño amigos estoy realmente sorprendido miren nada más bueno amigos hasta aquí voy a dejar el video de hoy espero que les haya gustado de ser así por favor denle like compártelo y suscríbanse no olviden activar la campanita y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya mi canal comentando mis videos compartiéndolos y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo y nos vemos hasta la próxima chao 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 buen dormir pañina tenni tenni con va a ser la